Súplicas entre el Adán y la Ikama Pregunta Quisiera saber lo que se debe recitar antes del Adán y la Ikama y después de ellos. Texto de la respuesta Alabado sea Dios Primero, con respecto a las súplicas antes del Adán, no existe ninguna, tanto como yo sé. Si tal momento estuviera señalado por algún tipo de súplica, esto sería una innovación censurable. Pero si se hace por coincidencia occidentalmente, entonces no hay nada de malo en ello. Segundo, con respecto a una súplica antes de la Ikama, cuando el Muaddin está cerca de comenzar con la Ikama, no conocemos ninguna palabra específica para ser recitada en ese momento. Hacer tal cosa cuando no hay ninguna base sólida en la ley islámica que sirva de evidencia, sería una innovación censurable. Tercero, con respecto al tiempo entre el Adán y la Ikama, hacer una súplica es recomendable. Se narró que Anas dijo, el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, una súplica no rechazada entre el Adán y la Ikama, por lo tanto, pidan. Hay una súplica específica para ser recitada inmediatamente después del Adán. Se narró que Jabir ibn Abdullah, que el mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, quien cuando oiga el llamado a la oración, diga, Dios nuestro, Señor de este mensaje perfecto a la oración que será ofrecida, garantiza a Mohammed la intercesión, la eminencia y resucítalo en la posición elevada que le has prometido. Se me permitirá interceder por él en el día de la resurrección. Narrado por Al-Buhari 589. Cuarto. Acerca de una súplica durante el Adán es una tradición enseñada por el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, repetir lo que el Mu'adzin está diciendo, excepto cuando dice, Hayya al-salah, hayya al-falah. Vengan a la oración, vengan al éxito. Momento en el cual se debe repetir la jaula o la cuota illa billah. No hay poder ni fuerza excepto en Allah. Se narró que Omar ibn al-Hatab dijo, el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Si el Mu'adzin dice, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y uno de ustedes dice, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y luego él dice, Y ustedes dicen, Y luego él dice, Y ustedes dicen, Y ustedes dicen, Y ustedes dicen, Y ustedes dicen, la hawla o la cuota illa billah entonces él dice haya ala el falah y ustedes dicen la hawla o la cuota illa billah luego él dice Allahu Akbar Allahu Akbar y ustedes dicen Allahu Akbar Allahu Akbar luego él dice la ilaha illallah luego ustedes dicen la ilaha illallah desde el corazón entrarán en el paraíso narrado por Muslim 385